Estamos de regreso, gracias por estar en compañía de Noticiete, el noticiero de los guatemaltecos. Durante la visita oficial del viceministro de Ucrania se abordaron varios temas. Lo que destacó fue la solidaridad de Guatemala con su país. Autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores llevaron a cabo una conferencia de prensa en el interior del Palacio Nacional de la Cultura con el fin de dar a conocer puntos importantes acerca de la visita oficial del viceministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andriy Melnik, que recientemente llegó al país para reunirse con autoridades guatemaltecas. Según destacó el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Búcaro, durante esta reunión Guatemala volvió a mostrar su preocupación ante la guerra que se ha desarrollado en ese país y Rusia. Y por supuesto a extender siempre los lazos de familiarización y solidaridad y sobre todo el fomento de la paz en ese lugar. Esto fue parte del discurso del canciller. Podemos celebrar tres hitos importantes que Guatemala ha obtenido en pro de Ucrania. El primero es que logramos, a través de una resolución expresa en la OEA, lograr que la Federación de Rusia fuera expulsada como observador permanente de la OEA el año pasado. La segunda es que trabajando con varios países en Naciones Unidas, logramos también el poder generar una resolución en Naciones Unidas que nos ha permitido tener el registro de daños que se están causando en este momento sobre Ucrania. Porque tenemos que pensar también que no solo es el tema de infraestructura física, están siendo víctimas en este momento niños, niñas de diferentes atrocidades que violan los protocolos unidos de la Convención de Ginebra. Y hacer prevalecer el derecho internacional humanitario será una prioridad este año y por supuesto también los valores que han inspirado la Carta de las Naciones Unidas. Y especialmente vamos a trabajar ahora en el grupo de trabajo que Guatemala va a estar liderando con varios países europeos para formar un tribunal especial para juzgar los delitos de crímenes de guerra que se han cometido en esta guerra. Con estas tres acciones estamos comprometidos por la paz de Ucrania, nos sentimos muy honrados de tener con nosotros al visitante.